Ya estoy esperando noticias de Antena 3 Televisión, referente a las firmas, múltiples firmas que he enviado, de petición de diferentes grupos, tanto de España como fuera de España, que hacen solicitud a Radio Televisión Española, la directiva para que pueda hablar en un programa, a ser posible en directo 30 minutos, para revelar algunos asuntos importantes para el gobierno español, para los españoles, para el mundo entero. Unas zonas en España donde hay gigantes metidos en rocas. Parece que suena a fantasía, pero ya no lo es tanto cuando se han ido sacando cada vez más a raíz de mis años de trabajos por medio del único medio posible, para llegar a la gente al internet en este momento, de que se han sacado muchos gigantes ya. De que la gente se hace preguntas de dónde vienen todos los esqueletos de gigantes que han aparecido en la Tierra. Ahora, ¿dónde han ido a parar todos los esqueletos de gigantes? ¿Por qué los gobiernos silencian este asunto? ¿Por qué la arqueología también lo silencia? ¿Por qué los medios de comunicación lo silencian? Es lo mismo que el caso OVNI extraterrestre. ¿Por qué la NASA tiene terror y miedo? ¿Por qué destruye todas las pruebas de OVNI y vida extraterrestre en Marte y en la Luna? ¿Por qué se amenaza a los astronautas que han ido a la Luna y han visto la nave extraterrestre gigantesca que hay aparcada en la Luna con el cuerpo de esa mujer momificada, la Mona Lisa y la cabeza de un ser? Adicionalmente, ¿por qué todo este acto de terror y silencio, considerado secreto de Estado, alto secreto, seguridad nacional, materia reservada? Todos esos eslogans para decir en otras palabras esto no lo tiene que saber nadie por narices. Así que unas cuantas organizaciones que hacen fortunas con la explotación de la ignorancia de la gente siguen amasando fortunas. Estoy refiriéndome a organizaciones satánicas, el Vaticano, la cabeza de las organizaciones satánicas de la Tierra, y otras organizaciones adicionales anexas al Vaticano que explotan a la gente y le sacan hasta el último céntimo amasando inmensas fortunas. El Vaticano, aparte de cueva de ladrones, es una cueva de monstruos, de sectas satánicas. Se están haciendo sacrificios de niños. Ya hay pruebas, más que evidentes, lo han dicho siempre, de niñas asesinadas en rituales satánicos, no solamente delante de los papas, también delante de Juan Pablo II, alias el Santo, sino invitan a políticos, a noblezas, a banqueros, prominentes líderes de sectas satánicas del mundo, para ver esos rituales satánicos, lo mismo que se invitan con los obispos del Vaticano en el Castillo de Bélgica, el caso clásico de la Nía Bélgica, y muchos otros lugares, como el Monasterio de Montserrat, donde se realizan rituales satánicos de toda la vida, sacrificios de niños, saben de Montserrat los gigantes de rocas, también. Así que, como Antena 3 lo sabía, porque, ya dije en otros vídeos, no lo permitirían. Antes, esta gentuza se suicida, y suicida a su familia, antes de desobedecer a los que lo han puesto allí, y los han dejado hacer fortuna. Como no, yo sabía que ni van a responder, les ha dado un plazo mínimo de un mes. Y si en un mes no responde, segundo paso, al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, denunciando que una negativa constante y sistemática al deseo de los españoles, en una televisión pública de todos los españoles, que la pagan todos los españoles, todos los españoles son accionistas, pero los españoles que pagan y son accionistas, no tienen nada que decir. Hay 4 o 5 personajes en Radio y Televisión Española que es una dictadura católica o fascista donde dicen, hago lo que me da la gana, y lo que digan los demás, ni caso. Los han hecho dueños de una televisión que es de todos los españoles. Ellos han hecho dueños. De hecho, quiero recordar que el antiguo director de Televisión Radio y Televisión Española, Luis Solana Madariaga, hermano de Javier Solana, el secretario de la OTAN, es uno, Luis Solana Madariaga, de los que salen en el video-snoop de Juan Ignacio Blanco, el satanismo a la niña de Alcáceres. Salen muchos personajes en ese video-snoop que Juan Ignacio Blanco entregó al Ministerio Interior del PSOE y no hicieron ni caso. Guardado y silenciado y amenazado a Juan Ignacio Blanco y al padre de una de las niñas mirias. O sea, que se amenaza cualquiera que intente tocar estos asesinatos satánicos a niños. En el mundo desaparecen aproximadamente un millón de niños y niñas, un millón en el mundo, aproximadamente, que nunca más vuelven a aparecer. Nadie se ha parado a pensar, bueno, pero ¿a dónde van a parar un millón? ¡Un millón! Así de claro. Cuenten que en 10 años 10 millones, en 100 años 100 millones. O sea, media humanidad desaparece y se volatiza, sobre todo niños. Cuando se abren los monasterios para hacer reformas, aparecen cientos de esqueletos de niños en los sótanos enterrados. ¿Para qué se creen que hicieron los monasterios? ¿Qué tiene que ver un monasterio de clausura y de silencio lleno de esqueletos, calaveras y tumbas con Jesucristo, con el Evangelio y la Buena Nueva, el Paraíso? ¿Qué relación lo satánico con Jesucristo? Sacrificio de niños, violación de niños. Hace unos años, a manera de ejemplo, y esto ha pasado siempre, en un monasterio de curas católicos, en Viena, el monasterio de San Puente de Viena, esto fue hace unos años, lo pueden ver en internet, en Google, si ponen seminario católico de Viena, de San Puerte, de Viena, escándalo sexual, si ponen eso, aparecen montones de artículos, donde desde ese monasterio de San Puente de Viena, católico, de curas, se mandaban, durante años, cientos de miles de fotografías y vídeos snoop de pornografía infantil, para corromper a la entera humanidad, y por dos veces la policía los cogió, y ni uno ha ido a la cárcel, no ha habido proceso, no ha ido, o sea, esos monstruos demoníacos, como el caso del Vaticano y muchos otros, no van a la cárcel, no son, o sea, pueden asesinar a tus hijos, pero delante de tus ojos, no van a la cárcel, porque están implicados políticos, noblezas, panqueros, vaticanos, o sea, están implicados, a todos se les invitan rituales satánicos, para confirmar su pacto de sangre unos con otros, y de ahí no salir, y al que intente delatar, lo asesinan, a él y a su familia, y lo arruinan, o sea, estamos en manos de satanistas, de criminales, de niños, cuantos curas cardenales o papas por satanismo, asesinatos, niños, tráfico de drogas, como ahora hay proceso en el Vaticano por tráfico de drogas, lo ha habido siempre, el banco ambrosiano se cargaron al papa vino Luciane porque quiso limpiar el Vaticano, de monstruos, de satanistas, de traficantes de drogas, bueno, aberrante, diabólico, increíble, y la humanidad queda impasible, se queda, lo ven, casi como normal, en un principio durante siglos se han sacrificado niños en los monasterios hasta el día de hoy, en el Vaticano también y se invitan noblezas a políticos, a todo, hay escritos en internet, no estoy inventándome cosas, al Benedicto le echaron una patada en el culo y dijeron, bueno, vamos a poner a otro y vamos a cambiar de imagen porque esto ya está muy claro, porque mismos sacerdotes del Vaticano lo estaban denunciando, durante ahí no lo hacían caso, que se sacrifican niñas, que se raptan niñas en el Roma y se sacrifican, se torturan delante de un montón los papas en un sillón riéndose y rodeados de banqueros políticos y todos riéndose y realizando vídeos snuff y vamos, inhumano, diabólico, satánico en extremo, van a la cárcel, van a la cárcel las noblezas, los políticos, van a la cárcel por asesinatos de niños, tráfico de drogas, fíjese, yo he hablado mucho con policías y los policías, porque yo aprecio a la policía, considero es necesaria y considero que la policía es leal y la policía mismo me han dicho que me conocen mucho con miedo que están angustiados porque cada vez que salen crímenes, asesinatos de niños, tráfico de drogas, donde está implicado los obispos, el Vaticano, los clérigos asquerosos, satánicos, estos, les prohíben los políticos hacer nada, dar carpetazos, o sea que están angustiados porque dicen que si hacen algo los despiden, arruinan sus carreras y las de sus vidas, incluso los escarcelan, están supeditados a monstruos, asesinos de niños, satanistas y no pueden hacer nada, si cualquier delito sexual o de otro tipo, tráfico de drogas, asesinatos, rituales satánicos, está cualquiera, un personaje cualquiera que no tenga que ver con el Vaticano, los obispos o los satanistas, que son los mismos, enseguida lo cogen al día siguiente, al dos o tres días ya lo han cogido, cuando están incluidos estos monstruos diabólicos de la religión más satánica del mundo, el Vaticano y la Iglesia Católica, silencio absoluto, carpetazo, ya verán como tienen miedo de que yo hable en televisión y dan amenazas del Vaticano a todas las televisiones posibles y radios que por nada del mundo se me deja hablar o los eliminan, pero son mafias criminales, satánicas, trabajan con satanistas, con asesinos de masas, bueno, de toda la vida, con Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet o Satanás en persona, de hecho, se está entronizando cada día a Lucifer en el Vaticano, invitando a todas las nobleces y a todos los políticos posibles para que estén presentes en la entronización de Satanás en el Vaticano, a quien ellos sirven, además lo han dicho, ellos sirven a Satanás, a nadie más, así lo han hecho siempre, los mismos policías me dicen que están asustados, que están angustiados, que no pueden hacer nada, que tienen las manos atadas, que ven con angustia que se están asesinando niños, ratando niños, sacando los órganos, violándolos, en rituales satánicos, en Bélgica, en España, en México, en Norteamérica, y que no pueden hacer nada, en el momento que, pues la policía, hoy la policía es inteligente, que intentan mover algo, una ficha, y enseguida sacan, enseguida pruebas, en el momento que el clero lo coge, silencio, hay casos que tienen que salir, se mueven, y no salen porque no quiere el gobierno que salga, no salen por eso, porque amenazan a la policía para que no hagan nada, y amenazan a cualquiera que intente averiguar algo para arruinarle, acobardarle, y que cese de investigar nada, las niñas de Alcácer, y han salido vídeos, donde se ven prominentes de la política, he hablado, he hablado con Luis Solana, y muchos, incluso el secretario de Estado, de aquel tiempo, para la seguridad del Estado, increíble, está allí, en el vídeo, los más prominentes políticos asesinando a niñas pequeñas, torturándolas, y pegándolas un tiro en la cabeza, pero las tuvieron, a la niña de Alcácer, más de un mes, asesinándolas, o sea, increíble, pues, cuando tocan esta gentuza, silencio y catetá, tiene que salir, verán cómo sale, porque el día que salga, empiezan a tirar de la manta, sale este, y llega a las más alturas, a la nobleza, llega a los políticos, de izquierda, derecha, a todo, arrastra con todo, y se acaba, bueno, hay una anarquía, de caballo, porque están involucrados, han salido facturas, y han salido cuentas, por gente con buena conciencia, en Suiza, de cientos de políticos españoles, con fortunas inmensas, ¿de dónde se creen que viene la fortuna? De los 16.000 millones, que dan estos, y apoyan, las subvenciones multimillonarias, astronómicas, la iglesia católica, en un paisa confesional, mientras la población, está en la ruina, en la miseria, millones de parados, desesperados, sin futuro, sin esperanza, y con hipotecas, y hijos que ya no pueden, ni alimentar, ni casarse, allí viene la fortuna, sacan, exprimen a los españoles, y a todo el mundo, hasta el último céntimo, para enriquecer, una banda de criminales, y asesinos, ya verán, cómo sale, en el caso, de la niña, Madeleine McEne, en Portugal, lo sabían los padres, lo he dicho siempre, verán, cómo salen, las cuentas suizas, de los padres, por los obispos, ya lo verán, en sacrificio satánico, a la reina de Inglaterra, cuando, la Interpol, enseguida supo, de qué iba la cosa, enseguida con llamadas, retrospectivas, comprendió, que los padres, ya tenían que ir en contacto, con los raptores, y las cuentas corrientes, se lo dijeron, al embajador, del Reino Unido, en Portugal, y el Reino Unido, dijo, que era un escándalo, que sabe qué hacer lo público, y la reina de Inglaterra, vinieron a orden, silencio, secreto de Estado, si hablan, los arruinan, los machangan, creen que van a ir, la reina de Inglaterra, a la cárcel, su hijo, el príncipe Charles, o la Camila, o el duque de Edimburgo, jefe de las logias unidas, de Inglaterra, van a ir a la cárcel, quién va a ir a la cárcel, el rey Juan Carlos, va a ir Urdalgari, va a ir Cristina, quién va a ir a la cárcel, la cárcel está hecha, para ti amigo, para tú, que pagas impuestos, y que curras, y que trabajas, para tú, que te van a arrastrar tus hijos, los van a violar, y no va a pasar nada, no intentes ir a la policía, ni denunciar, no pasa nada, el momento que estén clérigos demoníacos, satánicos, encima te van a arruinar, en el tiempo del franquismo, cuando millones de niños en España, fueron violados y asesinados, por clérigos, daba igual que, si hoy da igual, en aquel tiempo, cuando iba alguien, un padre a protestar, no hacían nada, al padre decían que era un comunista, y le encarcelaban, y le arruinaban la vida, o le asesinaban, y hoy lo pueden hacer tranquilamente, asesinar cualquiera, y da igual, nadie hace investigación, estamos en manos, o está el mundo en manos, de sectas satánicas, dirigidas por el Vaticano, diabólicas, incluidas gobiernos políticos, como en el caso de Bélgica, nobleza, hace todo el mundo, ya verás como sale, el niño pintor de Málaga, también asesinado, con videos nub, ya verás como sale, el niño de Somosierra, ya verás como sale, la policía lo sabe, quiénes fueron, dónde fueron, dónde lo llevaron, cuando lo asesinado, sabe, no puede hacer nada, mi consejo sería, y eso más o menos va a pasar, la policía es leal, y es valiente, y la Guardia Civil más aún, les han quitado el prestigio, los han arrinconado, los han arruinado, los han desprestigiado, los políticos, para tener un ejército de policías con miedo, con terror y acobardados, para eso lo han hecho, para protegerse ellos de sus robos, sus crímenes y su autoridad, verás como sale el 23 de febrero, quién estaba involucrado, el Vaticano, el obispo, quién estaba, el rey Juan Carlos, todo involucrado, preparado, el plan ese para el golpe de estado, o el 11 de marzo, que como estaban el PSOE y otros involucrados, en el atentado contra el Tenda Tocha, murieron cientos de personas, para llegar al poder, y cambiar de bando, o sea, todo esto, si yo hablo en televisión, lo saco todo, pero es que claro, tengo descubrimientos sensacionales, he dicho muchas veces, el arca de la alianza, lo sacaré, el arca del pacto, no sé, está en España, conocida por misma cueva, una de las naves de Salomón, con donde venía, fabricada en España, una nave voladora, por Salomón, el rey, que venía de España, a Israel, a llevarse oro de España, para enriquecer Israel, toneladas de oro de Salomón, en España, en una cueva, en lingotes, de los que fabricó él, con la cueva, con la mesa de Salomón, que es un cronovisor, un cronovisor super moderno, para ver escenas del paseo del futuro, verá como sale todo, la cueva de Hércules, el robot de la cueva de Hércules, todo, pero tienen terror, de que yo hable, en medio de comunicación, alguno, da igual que España entera, se manifieste, todo el país, puede manifestarse, se mean en él, no harán ni caso, o sea, nada, es que da igual, el mundo entero, podía manifestarse, y de que Alberto Canosa, muestre lo que sea, y que hable, en nuestra televisión, o en cualquier televisión, silencio, se suicidan antes, cierran, ellos mismos destruyen, su propia televisión, tienen terror, como tienen terror, los de la NASA, los ingenieros, como tienen terror, los políticos, como tienen terror, vivimos en una era de terror, controlada por los monstruos diabólicos del Vaticano, para eso le han hecho fortunas inmensas, para controlar el mundo entero, no obstante, hay una carta, todavía a jugar, yo sé que, dentro de unos días, negación total, lo esperaba, además, lo dije ya en vida anterior, a Estrasburgo, de Estrasburgo, ellos se intercentarán, con sus abogados a Estrasburgo, diciendo que eso es secreto de Estado, que no se puede haber público, que silencio, que no respondan, y si de Estrasburgo, tampoco responden, no los jueces, que no se enteraran nunca, sino los traductores, iré con mi denuncia, a una organización competente, que hay en España, que está llevando muchos casos, de corrupción política, astronómica, vamos, excesiva, de políticos corruptos, chorizos de gracia, ladrones, gentuza de muñeca, manos limpias, que lleva el caso de Urdalgari, un chorizo que puso la nobleza, para forrarse, comprar palacios, y robar a toda España, millones y millones, mientras los pobres españoles currantes, en la miseria, en el paro, en la calle, los niños mal vestidos, sin comer, sin niños, jóvenes que no se pueden casar, sin carrera, es abominable, que se esté explotando, a un país que han dejado en la miseria, mientras los políticos, la nobleza, el Vaticano, la iglesia, hacen las fortunas, más inmensas de todos los tiempos, es lógico, como pasa en la India, donde están los marajás, más ricos del mundo, donde la gente se muere de hambre, y es lógico, que ya España, donde más millones de parados, se hacen las fortunas, más grandes del mundo, estos corruptos, ladrones, espero, con anhelo, que este momento llegue, y yo creo, que si no hacen caso, tampoco en Estrasburgo, acudiré a manos limpias, que, creo, sinceramente, y, confío, plenamente, que esa organización, que está llevando valientemente, muchos casos, de corrupción, me atienda, y, por medio de esa organización, entremos en Televisión Española, pondrán todas las objeciones posibles, ya lo he dicho muchas veces, habrá muertes, como pasó con Bélgica, con la niña Bélgica, asesinaron a muchos policías, que iban a declarar, la cantidad de niños, que los obispos habían financiado, para asesinar con la niña Alcácer, habrá manifestaciones, habrá, violentos cambios, políticos, habrá, una bomba, de tiempo, inimaginable, porque destruyen España entera, antes de permitir que yo hable, hablaré, seguro, pero esto ya que es una avanzadilla, para que los que me siguen, los clubes de Alberto Canosa, y los gigantes dentro de Roca, vean, ya lo están viendo, la fuerte oposición, el terror que hay, para que yo no hable, ya lo están viendo, más claro, ya imposible que sea más claro, y cada vez se están abriendo malos corazones, la gente se está dando cuenta, se están abriendo los ojos, y se están dando cuenta, en qué mundo están viviendo, quién lo controla, lo conseguiré, seguro, y como dije en vídeo anterior, y lo vuelvo a repetir, es un caso interesante, cuando pasan tantos acontecimientos ahora, de guerras en Siria, de atentados terroristas, de corrupción, cuando todo se junta, terremotos, que están provocados por Atenas, cuando todo se junta, tan ferozmente, es como el caso aquel, que conté en vídeo anterior, del pasaje ese, del Quijote de la Mancha, Sancho, y el Don Quijote, que van de oscuro, por la noche, a un pueblo, y no sabían dónde iba, no se veía un caminito, y decía Sancho, que tenía miedo, porque oía a los perros ladrar, cada vez más fuerte, y Sancho, y el Don Quijote, responde a Sancho, no, no te preocupes Sancho, deja que los perros, ladren cada vez más fuerte, eso es señal, que nos vamos acercando, cuando tantos acontecimientos, tanta fuerte oposición, está ocurriendo, en mi caso, es evidente, los perros ladran, cada vez más fuerte, con terror, porque ven, que me voy acercando, amigos, a por todas, amigos, del Club de Alberto Canosa, a por todas, que son pocos, y cobardes, y cobardes, y cobardes,